¿Qué es la semana de inscripción en cédulas? ¿Qué es la semana de inscripción en cédulas? Lo segundo que deben saber es que durante esos 10 meses el trámite para cambiar de puesto de votación se debe hacer ante la registraduría local o municipal, pero en esta semana del 23 de octubre al 29 de octubre se da la facilidad de que se puedan inscribir en el puesto de votación en donde quieren votar, el que queda más cerca de su casa, de su residencia, donde trabajan. Entonces el ciudadano debe saber que tiene esa semana entre 10 de la mañana y 6 de la tarde para ir a los puestos de votación e inscribirse, para poder votar allí el 11 de marzo y de paso en mayo para las elecciones presidenciales. La ciudadanía solo se preocupa medianamente por las elecciones el día de las elecciones o pocos días antes de las elecciones. Así que muchos ciudadanos no se informan oportunamente de que hay un periodo de inscripción de cédulas en el que tienen que definir su puesto de votación. Cuando consultan donde deben ir a votar se enteran que están inscritos en otra ciudad en la que vivían antes o en un punto muy apartado de sus ciudades o de sus municipios o incluso se enteran el mismo día de las elecciones que no pueden votar donde quieren sino donde están inscritos desde hace tiempo. Así que es muy importante que el ciudadano se informe para poder ejercer correctamente su derecho al voto. Colombia es un país con unos niveles de abstención altísimos, los más altos de América. Así que conocer dónde está inscrita su cédula y cómo ir a votar fácilmente hace parte de la necesidad de reducir esos niveles de abstención.